Tomo el mando y solo estoy empezando Cambio y fuera, piensa que es lo que te enreda Busca otra canción, que aquí tú eres una invitación Que en verdad me aburre Hay quien busca demasiado, hay quien habla de costado Chao, adiós, es una cara que mejor Hay quien baja la mirada, hay quien mide las palabras Chao, adiós, es una cara que mejor En tu cara, amigo, en tu cara, río Mírame, voy a dibujarte lo que eres En tu cara, amigo, y en tu cara, ay, miedo Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres Cambio algo y ya lo estás imitando Siento y veo que nada de ti espero Busca otra canción, aunque no haces falta Ponte en acción, tu corona alcanza Hay quien busca demasiado, hay quien habla de costado Chao, adiós, es una cara que mejor Hay quien baja la mirada, hay quien mide las palabras Chao, adiós, es una cara que mejor En tu cara, amigo, en tu cara, río Mírame, voy a dibujarte lo que eres En tu cara, amigo, y en tu cara, ay, miedo Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres Si lo que tú quieras, te haces feliz No me faltan discusiones, no te hagas de así Ya no veo por la razón, la soma antes de cortar Mi cara, y no es por mala Pero en tu cara, te he reído hoy En tu cara, y no es por mala Se piensa que nada, me he reído En tu cara, amigo, en tu cara, río Mírame, voy a dibujarte lo que eres En tu cara, amigo, en tu cara, río Mírame, voy a dibujarte lo que eres En tu cara, amigo, en tu cara, río Mírame, voy a dibujarte lo que eres En tu cara, amigo, en tu cara, río Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres Mírame, vas a encontrar lo que tú quieres